Con pasillo de honor fue despidida en su último día en funciones, la defensora regional de Magallanes, Gustava Aguilar. Esto, ya que mañana estará en el cargo la hasta ahora jefa de la unidad de estudios de la Defensoría, Verónica Reyes, quien estará en el cargo por los próximos cinco años. El CERNAC está realizando una nueva versión de la encuesta Mujer y Consumo. Se trata de un insumo importante que permite conocer sus experiencias al momento de comprar productos y contratar servicios y saber si han tenido o sentido actos discriminatorios en los mercados. Para participar en la instancia se debe ingresar al sitio web www.cernac.cl. El plazo vence el martes 14 de marzo. La Brigada de Investigación Criminal B-Crim de la PDI detuvo a un hombre por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Los detectives efectuaron diversas diligencias, entre ellas fijación del sitio del suceso y la constatación de lesiones. El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para la respectiva audiencia de control y formalización, quedando con las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal. Las macroalgas cumplen un rol fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que proveen alimento, refugio y hábitat para cientos de especies. Además, producen oxígeno y captan dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Un proyecto de terreno del Programa Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN, se encuentra estudiando los efectos del cambio climático en cuatro especies, lo que tiene relación con el aumento de las temperaturas del océano y la acidificación marina.